Bienvenidos a este Overtime, ya conocemos el primer finalista de la temporada 2022-2023 de la NBA y es uno inédito en la historia de la liga. Los Denver Nuggets vencieron 4-0 a Los Ángeles Lakers y se clasificaron por primera vez en su historia a unas finales, precisamente en el día en el que uno de sus jugadores leyenda anunciaba su retiro del baloncesto profesional Carmelo Anthony. El 2023 fue el año de romper la maldición para los Denver Nuggets accediendo a las finales. Cuatro veces habían estado en unas de conferencia. Primero perdieron en 1978 contra los Supersonics 4-2 y luego ante su gran verdugo Los Ángeles Lakers en 1985, en el 2009 y en la serie recordada de 2020 en la Burbuja de Orlando. Nikola Jokic fue el MVP de las finales de conferencia con una postemporada descomunal. Ante los Lakers promedió 27,8 puntos, 14,5 rebotes y 11,8 asistencias. Además, se convirtió en el hombre con más triple dobles en una misma edición de unos playoff con 8, superando los 7 de Will Chamberlain. Como todo gran caballero, también ha tenido su fiel escudero durante toda la postemporada. Jamal Murray salió de la oscuridad de una lesión de ligamento cruzado en su rodilla izquierda y de estar a punto de ser traspasado a ser pieza fundamental ante los Lakers. En esta serie promedió 37,5 puntos y 6,3 rebotes, apareciendo en los momentos importantes para su equipo dirigido por Mike Malone. Esto fue Overtime con toda la actualidad de la NBA, el baloncesto colombiano y el baloncesto internacional.